el quinteto de guerreras llegó desde la capital del atlántico para competir en el baby baloncesto su calidad técnica las llevó a la primera victoria del campeonato pero lo más destacado ocurrió en la tribuna donde José Luis Coneo el papá de una de las jugadoras decidió adelantar el carnaval de Barranquilla en el coliseo Iván de Bedut donde retumba su particular frase de ánimo el aliento de José Luis es aplaudido incluso por las barras rivales y motivo de orgullo para las guerreras aunque en ocasiones su hija Yara no tiene los mismos sentimientos las guerreras demuestran su talento en el maderamen del coliseo Iván de Bedut sabiendo que el apoyo en la tribuna será incondicional porque a la cabeza de la barra está Don José Luis quien pone a bailar y a gritar hasta el señor de los mangos